Mi General Matamoros Te traigo aquí en mi memoria Es un pueblo de Durango Con hombres de mucha historia Y ahí es Arnoldo García Hombre de gran trayectoria Apenas tenía tres años Cuando a su padre mataron Sus parientes decididos Pronto la sangre vengaron En la plaza principal Fue donde lo acribillaron Arnoldo llegó a Reynosa Ignorando lo pasado De grande el charco brinjó Se fue para el otro lado En la guerra de Vietnam El sinistro voluntario Viene de gente bragada Ya lo saben sus amigos Su primo era Samuel Díaz El federal de caminos Murió como todo un hombre De estos Durango estestinos Los García Montenegro Son hombres muy decididos Si les hablas por la buena Siempre serán tus amigos Si les hablas por la mala Tendrás la respuesta Tendrás la respuesta a tiro Dice García Montenegro Ya logré lo que quería Y como cogen policía Ahora se pasan los días Y los fines de semana Él se va de cacería Les dice Arnoldo García Los invito pa' Durango Pa' que conozcan la tierra De Don Dorote o Arango Pregúntenselo a los gringos Siempre lo están recordando Música Música Pregúntenselo a los gringos Música Música